Vamos inicial Y bailamos una cumbia del Ecuador Para que todo mundo agarre pareja Sabrazo Cumbia con tolera Así, así, así Río Y sabor Oye que chulo comienza Cumbia Ven con los dos Entre este cielo La ranita mil Vamos Mario Monsa El pipió la voz La mano con la mano Cumbia Venga mi corazón El tristecido Los quecholes y los vagos Ver a Concho Ya las acompaña Para Mascarita Y los chulos de la ruta El CTV Arriba de los labios Contigo Otro vez Las patronas de patronas Su pequeña Samandy Con que su lugar no continúa Y comario Monsa Las meras de las patronas Los chabacos perronteros Los chabacos perronteros Los chabacos perronteros Los chabacos perronteros El control del peluco y el pitufo Mermita suena El migo el pipajo Sobre el salsero Siempre El chabacos perronteros Y su amor cariño Contigo Vamos a hablar Para G.L.I.O.S Bueno, pinchamos manjereros El Italy Boys Ahora Mr. Bato TV Ya nos acompaña El Javi TV Mación de Barrio TV Corazón de Cumbia TV Para Míñol Pipiolo Ya nos acompaña Sabor Así, así, así Así Para Míñol Pipiolo Llegó la tía Chacala La hermosa tía Chacala Hermosa Alexis Vicky Fresa Chica Zona Sur Ahora La banda Zona Sur Para Chiquirí Chicos Polares Para Hermel Monsala Míñol Pipiolo Ruta Fuerte de Chicos El Pepe y el Loni Los chicos Polares De Almolejas Son su parte de las tres emisiones Edoardo Domínguez Y Edoce Eduardo Y Feneros Blues Tijuana 666 El famoso Galavis Hermosa Lulú Siempre con el sol Así, así, así La banda Mancataia Para Mechela Chelita El Conejo el Bubu El Chico Lucis Para Chiquirí Para Chiquirí Cubalita Y Amelie Para Chiquirí Chango Dexo Por la Tlaxcala Grifa La que siempre rifa Vamos allá Oaxaco Mercado Zapata Impiciendo el sabor Guaseaya Ocony Chupol Millos Identidad Bueno con unos chipos El muero de Iquique El famoso Gigi Contigo El Más Bueno los chicos Tres pesos la pena Vamos Marito Vamos arriba Las manos Vamos a regresar Volte a ser Báilas 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 Baalas Báilas Y César Los niveles Báilas Báilas Iquique Los niveles Los niveles Báilas Báilas El famoso chino, Solino Amari, ya que majatino, sí señor, ahora, como dice, como dice, vamos a hablar, mira que chulo comienza, en la mascarita TV, en todos sus sabores, a piche mascarita, vamos gozando, el mascarita sobre el panzón, ahora, escuchen que chulo comienza, el corazón es distanciado, todo mundo, escuchen, ahora, báilalo, báilalo, vamos a ver lo que dice, sabor, Música Venganse aburritas, estudios en especial, el congocio y su pequeño alas, la mecha lupi guapa, yo muéngase a Miguel, la raza odiada, así, 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 Música Ya cualiza es, cumbia, olo, sabor, inicio, cumbia, cumbia, madro rico, madro rico, Música Para mi compadre, Música Toda la bandita, el corazón es distanciado, Juancito Sueldo se ve, ahora, Ya con Isa, ya con Isa, el corazón es distanciado, Música Llegó a tus hermanos, bello Yusei, Dania, Ritchi, Klamo, para Zamorga, la señora Chuparecia, La señora Chacala, y Zamora Baje, Música Chupano Galliano, Música Así, 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 Rimo, Música 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 Música